Bueno, vamos con la jornada de media semana, la jornada cuatro en el torneo Guardianes veinte veinte tigres enfrentando al conjunto de Puebla esta noche en el estadio universitario de San Nicolás de los Garza y rápidamente Roberto eh polémica controversia porque hay quien aseguraba que no había falta sobre aquí ¿No? Aunque parece que existe un un pisotón por ahí ¿No? Antes de los dos minutos yo creo que si hay falta pero nada más la ve el VAR era casi imposible que el árbitro la apreciara en primera instancia de hecho el juego sigue un minuto más y es cuando le avisan que que la revise y termina sancionándola el penal lo anota Gignac a los seis minutos cuando la falta aquí no había sido al minuto con cuarenta y cinco segundos eh drástica la marcación pero creo que sí había elementos para marcar esa falta muy pronto viene dos minutos después el gol de Vargas que inicia la jugada en tres cuartos de cancha y después resuelve maravillosamente a bote pronto casi con parte externa de de pie derecho al trazo de Quiñones y ahí otra vez los Tigres entre que dosifican o quieren manejar y el Puebla que no había jugado mal el Puebla que empieza a tener más la pelota que tiene llegadas muy claras en el primer tiempo ante la puerta de de Nahuel hasta el segundo es cuando el Puebla logra anotar y después viene la expulsión de de Salcedo una segunda amarilla una entrada imprudente puedes también decir que es rigorista la segunda amarilla pero también había elementos para así sancionar esa jugada y en los Tigres terminan complicándose ante un Puebla en el que sigue teniendo mucho mérito el rendimiento no porque hablamos de un plantel con otros alcances. Sí de acuerdo sufre eh Tigres al final con la expulsión de Salcedo eh ante Santiago Ormeño este chico que es nieto de Walter Ormeño aquel que fue en paz descanse gran portero peruano que jugó en el fútbol mexicano eh terminó marcando el gol que le dio vida al Puebla el Puebla ha competido bien José Ramón bastante bien incluyendo un triunfo en Guadalajara. Juan Reynoso le ha dado mucha 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 orden la defensa buen medio campo y adelante tiene este chico Ormeño con tabón el uruguayo que hoy se lesionó Ormeño metió un golazo. Golazo. Con la parte de atrás de la cabeza. Con la luzca. Sí 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 golazo. Ormeño y me parece que un equipo de fútbol como el Puebla que tiene sus limitaciones por supuesto le marcas un penalti al minuto de juego al minuto y medio matas cualquier cualquier pronóstico que podía tener. Pero bueno José Ramón pero si fue si fue fue punto aunque lo mates. Para mí fue de video arbitraje y muy rigurista del video arbitraje. Pero a ver si si está demostrando el VAR que hubo un pisotón. No. Yo creo que lo tocó la uña. Entonces lo tienes que marcar. Aquí no siguió siguió caminando tan tranquilo como. Como si nada. No no. No importa. No eso no prueba nada. No no importa. No. No lo toca. Lo toca ligeramente con la punta. No si lo toca. Si lo pisa. Si lo pisa. No. Yo creo que una de las. Yo creo no sé qué opinan ustedes no sé qué opinas tú, pero me parece una decisión hasta afortunada del VAR, es decir algo que en realidad está para que el VAR lo vea porque no lo puede ver un árbitro para eso está el VAR efectivamente, para eso está el VAR y esos detalles que a lo mejor así de prísico corriendo, el árbitro pasa desapercibido y no lo ve y tienen que avisarle desde ahí arriba para que lo revise el árbitro y bueno, pues si hay contacto pues hay contacto y que bueno mientras haya justicia deportiva, bienvenido sea, pero que no se inventen las cosas Estoy de acuerdo Hugo, pero si esa jugada es en el área rival al minuto de juego con videoarbitraje con árbitro y con 50 árbitros no lo marcan Estoy de acuerdo para ver José Ramón, ocurrió es decir, estamos viendo que la tecnología ayudó para marcar un pisotón que en efecto era un penalty yo creo que este no hay demasiado que discutir ¿Tuviste pisotón de verdad? Faiteson ¿Tuviste un pisotón de verdad? Bueno, yo sí veo un pisotón en la repetición no sé, ¿tú cómo la viste Roberto? Muy claro con la repetición el pisotón sí, es un acierto del VAR muy claro ya con la repetición de por medio que aquí no quiere seguir y la otra hasta Villa se tarde o no en caerse eso es lo de menos el contacto existe es una llegada tardía uno de los dos defensores que acometen a Aquino sí, yo lo veo como un acierto del VAR sigue faltándoles eficiencia al aplicar esta herramienta en cuanto al tiempo que se llevan esa falta fue al minuto con 45 segundos y Gignac ejecutó a los 6 minutos ese penal estamos hablando ahí de 3 minutos y medio 4 minutos y 15 segundos que se tardaron entre la falta que se comete y el penal que se ejecuta ¿y volvió a quedarse José Ramón? ahí se acabó Tigres ya no hizo gran cosa por el partido tomó el control después del de Vargas atacó, atacó después del 2-0 2-0 y finalmente tuvo un gol y pudo haber metido un par de goles más también Puebla y siguen existiendo críticas sobre Ferretti Hugo, de que deje en la banca Leo Fernández hoy no volvió a jugar el uruguayo es increíble que fue el mejor futbolista del torneo anterior que llegó con bombos y platillos y no lo pone no entra de inicio Leo Fernández y de pronto en un partido como este donde Tigres gana nadie le discute que gana pero podría tener con el uruguayo más profundidad y más belleza en el juego también sí, eso es lo que está deseando el aficionado de los Tigres que tenga más participación y poderlo ver y en este caso ir rotando a los jugadores y más en esas posiciones pero bueno si acaso como bien comentaron Tigres sufrió y sí se sigue criticando el estilo de Tuca que cuando ya siente un poco la dificultad se vienen para atrás aparte de tener un hombre menos pues defender el marcador a favor pero efectivamente esperemos que en los próximos partidos podamos ver a este jugador uruguayo que es muy bueno Tigres mientras tanto el que hizo el que hizo coraje fue Quiñones se enojó se aventó todo se fue del el campo por ahí por ahí puede entrar Leo Fernández por ahí puede entrar Leo Fernández bueno mientras son peras o son manzanas Tigres duerme esta noche como líder general de la competencia con ocho puntos y se mantiene invicto en el campeonato una pausa y regresamos con el Jaxa y también con el León Pachuca que fue un buen partido de fútbol y ganó el León en la casa de su hermano volvemos y también con el León Pachuca